Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Sorteos en vivo, lotería, día de viernes, nuevo día de sorteo, nueva opción para ganar junto a Camila Chula. ¿Cómo está, Camila? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de quino número tres dos mil trescientos doce. Correspondiente a este día viernes diez de julio de dos mil veinte en que vamos a saludar a nuestro notario don Eduardo Contreras Lagos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil trescientos doce, ¿correcto? Listo, para comenzar nos falta solamente conocer el monto. Ponga atención, pozo de cuatro mil novecientos cincuenta millones de pesos. Nos vamos entonces, estimado notario, le invito a tomar educación y arrancamos con nuestra primera categoría que se llama Gino y que trae esta noche de viernes un monto de ciento diez millones de pesos. Le deseamos mucha suerte. Arrancamos de inmediato. Ya tenemos la primera balota, número seis. A las veintidós treinta y uno hemos comenzado y seguimos con la balota número trece. Veinticinco. Balota número nueve. veinticuatro. Número dieciocho. Catorce. Número veinticinco. Número ocho. Dieciséis. Número veintitrés. Número veinticinco. 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 La penúltima, número dos, y nos vamos a buscar la última balota, la cantidad de 110 millones de pesos por esta primera categoría quino. Y la última es la número 19, ¿cierto, Cami? 19. Correcto. Estamos listos entonces, ya tenemos los 14 números. Es el momento de reiterarlos. 6, 13, 25, 9, 24, 18, 14, 8, 16, 23, 12, 4, 2, 19. Muy bien, ahí están los números ganadores de nuestra primera categoría. Son las 22 horas con 34 minutos. Seguimos avanzando. Cuéntanos, Camila. Los invitamos a jugar quino con todo para que tengan más opciones de convertirse en millonario o millonaria con nuestras categorías. Premios especiales, requino, chanchito regalón, combo marraqueta y el chavo jefe que ahora es de por vida. Comenzamos con nuestros premios especiales. Le deseamos mucha suerte. ¿Cuáles son estos premios especiales? Ya lo sabe, una camioneta Mitsubishi de 200 o su equivalente de 16 millones 500 mil pesos. Comenzamos a las 22.34 minutos. Que le vaya muy bien. Ya tenemos la primera balota, número 5. 20. Balota número 6. Número 19. 19. 23. 24. Número 7. Balota número 3. 17. Número 11. Número 18. 14. 16. Y nos vamos a buscar ahora con esta última balota, la camioneta de Pancho Saavedra. A ver cómo anda la fortuna. Última balota. Ahí la tenemos, la última es la número 8. Y estamos listos, ya tenemos los 14 números. Es el momento del recuento. Ponga atención. Números ganadores. 5, 20, 6, 19, 23, 24, 7, 3, 17, 11, 18, 14, 16, 8. Muy bien, seguimos avanzando en esta noche de día viernes. Son las 22 horas con 37 minutos en punto. Momento de pasar a nuestra siguiente categoría. Cuéntanos, Camila. Pasamos rápidamente a nuestra siguiente categoría. Vamos con nuestro requino. Con un monto, atención, de 1.900 millones de pesos. ¿Qué le parece? Pueden ser suyos. ¿Por qué no? Que le vaya muy bien. Le deseamos mucha suerte. Y arrancamos con la primera balota. Ya la tenemos aquí. La vemos, número 5. 18. Balota número 10. 19. Número 21. Número 21. Balota número 9. 3. 3. Número 24. Número 13. Número 13. Siguiente balota. Ya se viene. Ahí está. Ahí la vemos. Número 17. 11. Balota número 2. La penúltima. Y lo vamos a buscar ahora con esta última balota. La cantidad de 1.900 millones de pesos. Suerte con esta última balota. Ahí la tenemos. La última es la balota número 22. Y estamos listos. Es el momento del recuento entonces. Comenzamos a reiterar los números ganadores. 5, 18, 10, 19, 21, 12, 9, 3, 24, 13, 17, 11, 2, 22. 22 horas con 40 minutos. Un momento de saludar ahora a nuestro regalón. Que sigue engordando nuestro chanchito regalón. Y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Así que ojo y mucha suerte con sus 14 números. ¿Cuál es el monto de este chanchito regalón? Ponga atención. 50 millones de pesos. Pueden ser para ustedes. Les deseamos mucha suerte. Comenzamos. Reiteramos a los 22 con 40. Ya tenemos la primera balota. Número 8. 23. Número 22. Número 22. Número 12. 25. Número 23. Balota número 16. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 17. 18. 17. Número 2. Balota número 6. 10. 1. 24, la penúltima. Y atención que buscamos ahora la última balota de nuestro chanchito regalón. Buscando 50 millones de pesos. La última es la balota número 19. Y estamos listos ya para comenzar con el recuento. Con atención, estos son los números ganadores. 8, 23, 22, 14, 12, 25, 16, 17, 2, 6, 10, 1, 24, 19. Son las 22 horas con 42 minutos. ¿A quién saludamos ahora? Claro, usted, futura mamá, futuro papá, ponga atención al siguiente mensaje. Saludamos a esa futura mamá y a ese futuro papá. Porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo. Y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos todos los meses por 10 años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Comenzamos entonces el combo marraqueta a las 22 con 43 minutos. Y arrancamos de inmediato. Activamos la tómbola y comenzamos. Ya tenemos la primera balota, número 3. Número 23. Número 23. Número 23. 6. Número 5. Número 9. Número 9. Balota número 13. 14. Número 12. Número 12. Siguiente balota, número 18. Número 11. Número 11. 24. Número 2. Y nos vamos con la última balota del combo Marraqueta. Mucha suerte con esta última balota. ¿Cuál será? Ahí está, la última es la balota número 15. Y estamos listos ya con los 14 números. Es el momento entonces del recuento. Ponga atención, números ganadores. Aquí están. 3, 4, 20, 23, 6, 5, 9, 13, 14, 22, 18, 24, 2, 15. Seguimos avanzando. Cuando son las 22 con 45 minutos, le ofrecemos, ¿cierto, Cami? La oportunidad de su vida. Ponga atención. Llegó el momento más esperado por todos los chilenos y chilenas. El momento de decir, chao, jefe, de por vida. En sus dos categorías. Con un sueldo de 500 mil pesos todos los meses, toda la vida. O un millón de pesos todos los meses, de por vida. Comenzamos con la primera categoría. 500 mil pesos todos los meses, de por vida. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera extracción, que es oficial. Reiteramos, solamente lo 46. Y nos vamos. Mucha suerte. La primera balota ya la tenemos. Número 4. Balota número 2. 21. Número 21. Número 22. Número 22. 17. Número 13. Número 13. 19. Número 7. 11. Balota número nueve. Veinticinco. Número seis. Uno, la penúltima, y buscamos ahora la última balota. Estamos en la primera extracción. Chao, tu fe, te olvida. La última es la balota número quince. Y estamos listos, Cami, para comenzar con el recuento. Ponga atención, estos son los números ganadores. Cuatro, dos, veintiuno, veintidós, diecisiete, trece, diecinueve, siete, once, nueve, veinticinco, seis, uno, quince. Bien, vamos a continuar cuando son las veintidós con cuarenta y ocho minutos. Vuelven las balotas a la tómbola porque se viene la segunda extracción que es promocional. Mucha suerte. Arrancamos con la primera balota. Número dos. Número doce. Número tres. Número trece. Balota número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Dieciséis. Número quince. Número quince. Veintiuno. Número 11. 24. Número 25. 23. Número 22. Y nos vamos a buscar la última balota de esta segunda extracción. La última es la balota número 7. Estamos listos, tenemos los 14 números. Los reiteramos. Cómo no, aquí están los números ganadores. Pongan atención. 2, 12, 3, 13, 4, 16, 15, 21, 11, 24, 25, 23, 22, 7. Son las 22 horas con 51 minutos. Momento de continuar soñando con la posibilidad de vivir tranquilos para toda la vida. Cuéntanos, Cami. Seguimos soñando con las vacaciones de por vida. Esta vez con un sueldo de un millón de pesos todos los meses, toda la vida. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera extracción que es oficial y que arranca a las 22 con 51 minutos. Casi 52 ya. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Bien, comenzamos. Primera balota número 21. Número 16. Balota número 1. 24. Número 17. Número 11. Balota número 3. Número 11. Número 11. Número 12. Número 11. Número 11. Número 13. Ocho. Número dos. Balota número seis. Y atención que buscamos la última balota de esta primera extracción oficial. La última es, ahí la tenemos, balota número cinco. Estamos listos, Camila, vamos entonces con el recuento. Ponga atención, estos son los números ganadores. Veintiuno, dieciséis, uno, veinticuatro, diecisiete, once, tres, nueve, doce, cuatro, ocho, dos, seis, cinco. Y nos vamos de inmediato con nuestra segunda extracción que es promocional que arranca exactamente a las veintidós con cincuenta y cuatro minutos. Le decimos, mucha suerte, que le vaya muy bien. Y comenzamos con la balota número doce. Catorce. Balota número tres. Número nueve. Once. Diecinueve. Número nueve. Balota número trece. Ocho. Número quince. Número quince. Diez. Número cinco. Número veinte. Y nos vamos a buscar la última balota. Estamos en la segunda extracción, ¿cierto? Vamos a ver si gritamos ya o jefe de por viva. La última es la balota número dos. Y estamos listos. Ya tenemos los catorce números que a mí es el momento del recuento. Ponga atención. Números ganadores. Doce, catorce, tres, nueve, once, diecinueve, uno, trece, ocho, quince, diez, cinco, veinte, dos. Muy bien, ahí están los números ganadores en una extracción de Chao Jefe de por viva. Y nos vamos, Cami. Pero antes de irnos, los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Claro, conozca tus beneficios, aprovéselos y además inscripción sin costo para usted. Y cualquier información adicional que necesite, no duden, ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Estamos ya finalizando nuestro sorteo número dos mil trescientos doce de Kino de Lotería correspondiente este día viernes 10 de julio de 2020. Hoy con nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos. Nos vamos a las veintitós con cincuenta y siete minutos. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Chao.